Hoy buenos días desde mi spot usual de estar en el día en casa de Greg. Son las 9 de la mañana, la verdad es que hace de la mañana siento que iba a ser más movida pero bueno tenía como muchas cosas que hacer, tengo como muchas cosas retrasadas, tengo que editar un vídeo, el vídeo de mañana para mí que es el de envolviendo los regalos, si no lo han visto les voy a dejar el link acá arriba para que lo vean, pero bueno básicamente tenía que editar un montón, tengo que hacer la miniatura, me desayuné, escribí, me está gustando full, hoy es 14 así que estoy en el día 14 de hacer esto que es mi 5 minute journal o como diario de 5 minutos y está súper súper cool, me lo mandaron de regalo y la verdad es que lo he usado mucho y me gusta como el concepto y todos los días respondes exactamente las mismas preguntas y es súper lindo porque es como un diario de gratitud, abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el link por si les interesa, está en Amazon y está en inglés y en español así que lo pueden conseguir en cualquiera de los dos idiomas y después ya les puedo decir oficialmente, probablemente para este momento que ustedes estén viendo este vídeo ya yo lo dije por instagram pero mi mamá está acá, está acá por navidad, se va a quedar unos meses así que estoy muy contenta de que podamos pasar la navidad casi todos juntos, obviamente falta mi papá pero bueno por lo menos están mis hermanos y mi mamá y Greg y bueno creo que va a ser súper lindo, mi mamá logró salir en el último vuelo básicamente, yo salí en el primero y yo salí en el último que salí hacia república dominicana porque creo que ahorita cancelaron que sí todos los vuelos, no sé si quedan los vuelos a turquía, méxico y otro sitio pero bueno en general no quedan casi vuelos entonces ella salió en el último antes de que cancelaran los que son a dominicana así que estoy demasiado feliz de que esté acá entonces la llamé como para ver cómo le había ido en el viaje porque su viaje fue de dos días tuvo que hacer escala en república dominicana y se quedó ahí toda la noche y el día siguiente vuelo a miami y de miami a los ángeles y no saben llegó en silla de ruedas la pobre ya les contaremos un día que esté con ella para que les eche el cuento pero terminó en silla de ruedas porque se lesionó la rodilla en dominicana en el avión para dominicana fue un poco caótico pero bueno ya está acá está quedándose con mi hermana y yo no la voy a ver hasta navidad porque bueno la idea es no ver gente fuera de tu de tu hogar entonces bueno pues nada yo la vi hace un mes así que me aguanto y la veo en 10 días en navidad y estoy muy contenta de que de que ya pueda pasar la navidad con nosotros entonces bueno sí ahorita me voy a poner a editar ese vídeo voy a recoger el desastre que tengo aquí en la mesa y hoy tengo bastante trabajo que hacer pero bueno les iré contando poco a poco les iré mostrando mi día simplemente un vídeo de un día conmigo hoy no es demasiado navideño pero bueno sentía que tenía tiempo sin hacer como un lunes productivo conmigo no sé cuál va a ser el título pero bueno me voy a poner a recoger y los veo ahora me voy a poner a recoger y los veo ahora seguimos por acá sigo haciendo cositas del trabajo estoy ahorita como súper frustrada no sé si les pasa que a veces como que intentan hacer algo y se sienten como demasiado cargados y estoy literal a punto de llorar de la frustración y de ay que no quiero hacer nada y no sé estoy en uno de esos días que no no funciona la cosa antes terminé editar el vídeo de mañana ya está listo y me gusta me gusta como quedó creo que les va a gustar así que espero que lo hayan o que lo hayan visto porque cuando esté este vídeo ya ese va a estar publicado y yo sé les quería decir porque yo sé que me van a regañar por el café porque me van a decir vale en el estómago la gastritis ya no está o sea como que yo no siento el ardor ni nada casi nunca o sea como con cosas súper específicas y con lo de el colon me bajé una aplicación que si les voy a dejar el nombre abajo creo que se llama FODMAP que es básicamente la dieta que me mandaron si les interesa si sufren de colon irritable también voy a dejar la aplicación porque está súper cool ponen cualquier comida y les dice si se la pueden comer si está bien para comerla o no y el café descafeinado y la leche deslactosada son dos cosas que sí puedo comer y que no deberían afectarme el estómago y de hecho hasta ahora no me ha dolido ya son las 3 de la tarde casi así que creo que con eso vamos bastante bien pero no quería decirles para que no me regañen no me regañen yo me estaba portando muy bien con la comida en todo caso estoy súper sobrecargada ahorita y creo que me voy a tomar un break y voy a caminar porque necesito aire y se los juro que estoy a esto de llorar así que así va mi día un día no tan chévere pero bueno hay días de días siento que el blog va a ser entero en este spot pero es que esto es mi día conmigo pero bueno quería ponerme a seguir escribiendo mis tarjetas y les cuento las que tengo por ahora siento que soy mejor expresando mis emociones escrito que en persona entonces por eso no sé decidí escribirles tarjetas a todo el mundo este año entonces aquí tengo una para mi sobrina una para los papás de Greg como que una para los dos a esta esta es para mis papás para los dos una para mi cuñada una para mi cuñado y una para mi hermana y me faltan todas las demás que básicamente tengo que escribir dos de parte de mi papá y tengo que escribir me faltan entonces mías mías que me tenga que inspirar yo me faltan cuatro me falta la de mis sobrinos chiquitos que en realidad casi que no saben leer o sea el más grande está aprendiendo la chiquita no sabe pero me parece lindo que si le escribo a todo el mundo también les escriben a ellos que se la lee a mi hermana y ya cuando estén grandes bueno que la guarden de recuerdo de su tía linda y bella falta la de mi hermano y la de mi mamá y la de Greg creo que me voy a poner a escribir alguna de las cartas alguna de las cartas ahorita y después que diera trajeros para comprar ingredientes para hacer una sopa de hoyama creo que es como tarde para empezarla pero me provoca demasiado una sopa de hoyama o calabaza en venezuela le decimos hoyama la calabaza digamos como le dicen en sus países pero bueno sí aquí tengo el arbolito detrás hoy no estuvo prendido todo el día no lo prendí pero a esta hora se prende solo entonces aquí está y les quería mostrar en el arbolito no sé qué tanto me dan ahí pero con Greg compramos como nuestro primer adornito juntos es este que está acá dice flea ok ignoren lo horrible que está esta uña todas las demás todavía están un poco aceptables pero esta hoy me arranqué la mitad de la pintura en todo caso es este adorno dice fleas navidad y es una alpaca bueno puede ser una llama también pero según yo es una alpaca y bueno ya les he contado la historia de Greg y yo con las alpacas entonces compramos este adorno y es nuestro primer adorno juntos ok ya decimos que no vamos a ir a Treyos pero le dije a Greg para hacer un juego tipo de this or that de cosas en la vida a ver si pensamos igual o no así que les voy a dejar los clips acá ok el primero es garland o mistletoe 1 2 3 garland garland hay que yay stocking gift or actual presentes 1 2 3 actual present actual present sorry real tree or fake tree 1 2 3 real tree white lights or color lights 1 2 3 color lights see this is a problem ¿Qué piensas más? ¿Qué piensas más? ¿Colores o blancos? ¿Qué piensas más? ¿Qué piensas más? ¿La llena de música? ¿Qué piensas más? ¿Qué piensas más? ¿Colores lo que estoy haciendo? Es escribir en mi 5 minute journal Que lo tengo acá conmigo En la mañana lo que hago para que no se me olvide En las noches cuando termino lo pongo afuera O en el piso donde están las cosas que recogen la mañana O lo llevo directamente a donde está mi computadora afuera Y en la mañana cuando termino de escribir Lo traigo para el cuarto y lo pongo debajo de la almohada Y así me acuerdo cada noche de escribir Y lo otro que voy a hacer es leer mi libro que estoy leyendo ahorita En mi Kindle, es un libro de Navidad Nunca he leído un libro de Navidad Entonces este año escogí uno Ya les voy a decir cómo se llama, déjenme abrirlo acá abajo Se llama Happily This Christmas Y está bien, voy por el 30% del libro Y sí lo voy a terminar antes de Navidad, espero Y me está gustando, está como Por ahora vamos bien Y bueno, nada, eso es el plan de ahorita No quiero estar más como que en mi teléfono ni nada En realidad son las 8.45, no es tan tarde Pero en realidad Greg y yo dormimos súper temprano Tipo a las 9.40 ya estamos los dos bastante muertos Entonces yo me despierto mucho más temprano igual Yo me despierto como a las 6 Y él se despierta como a las 7 y media, 8 Entonces, bueno nada, así es nuestra rutina ¿Dónde les puedo hacer? Díganme si quieren ver mi rutina de noche ahorita acá Es un poco caótico, no sé si es un video que quiero filmar Porque obviamente el apartamento de Greg no es mi estilo Y como que siento que hay muchas cosas que no estarían como yo las pondría si fuera en mi casa Entonces como que siento que no se ve tan estético en la cámara y por eso me cuesta un poco Pero bueno, en todo caso, díganme si es algo que les interesaría ver Pero bueno, sí, nada, voy a hacer esas cositas y después me voy a acostar Espero que les haya gustado el vlog de hoy, fue bastante sencillo Pero bueno, quería compartir un día con ustedes Así que nada, probablemente les deje algunos clips y me vaya a dormir Siempre digo eso y nunca dejo los clips Pero bueno, crucen los dedos para que haga los clips ¡Suscríbete al canal!